¡Hola Vaporetas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os gusta el refresco de 7up? Pues hoy os traigo una recetita con sabores de refresco. Se llama Flash Up. ¿Qué lees ver la receta? Venga, vamos a ello. Bueno, pues para esta receta vamos a utilizar un recipiente de 10 mililitros en una base de 50 dpg, 50 dvg y el tiempo de maceración es de 20 días. Vamos a utilizar los siguientes aromas. El Key Lime de TPA, un 2%. El Italian Lemon Sicily de Capella, un 1,5%. El Juice Lemon de Capella, un 2%. El Limón de TPA, un 0,5%. Citrus Punch de TPA, un 5%. Natural Limonel de Flower West, un 3%. El Lemon Line de TPA, un 0,05% o una gota. La Citrina de Nahuela, que vamos a utilizar un 0,05% o una gota. El Limón de Bafip, que vamos a utilizar un 0,10% o dos gotas. El Champagne de TPA, que vamos a utilizar un 1%. Y el Dr. Pop de TPA, que vamos a utilizar un 2%. Como moléculas vamos a utilizar la culada de TPA, un 2%. El Smooth de TPA, un 3%. Y el Sweetener de Solupalol, un 0,15% o tres gotas. Bueno, deciros que para darle el sabor a lo que es a esta limón, utilizamos el Key Lime y los distintos limones que tenemos. Que es el Italian Lemon Sicily, el Juice Lemon, el Limón de TPA, la Citrina, el Limón de Bafip. Y el Lemon Line y el Natural Limonade. Hacemos la conjunción, o hacemos que todos estos sabores de distintas marcas, hagan lo que es en sí el sabor al 7-Up. Luego, con el Champagne, le damos ese toque un poquito amargo que tiene el Champagne. Y con el Dr. Pop, que es la soda, le damos, y el Champagne además, le damos ese burbujeo y ese sabor a bebida refrescante. Bueno, y luego con las, con las moléculas de culada, Smooth y Smooth, con la culada ya sabéis que le damos frescor. Con el Smooth lo que hacemos es que quitamos ese sabor a químico, que compensamos que sepa mucho, mucho, mucho un sabor y menos a otro. Lo que hacemos es que bajamos el aroma que más sabe, y baja el sabor y sube un poquito el sabor que está, los sabores que están de fondo. Y con el Sweetener, pues bueno, le damos un poquito de dulzor. Bueno, los distintos limones, el Italian Lemon Sicily, lo que es un limón un poquito más dulce, vale, menos ácido. Y el Juice Lemon, es un limón que es también un poquito más ácido y le da más frescor. Con el Citrus Spoon lo que hacemos es darle sabor cítrico, y con el Natural Lemonade, bueno, pues la limonada, el sabor de limonada. El Dr. Pop, como os he dicho, es el, es la soda. Y el Champagne, pues el sabor de Champagne. Pues nada chicos, probad esta receta, decidme si os ha gustado o no os ha gustado. Yo os digo que, hombre, 100% el sabor, o sea, se acerca bastante, vale, al sabor del Seven Up. Y además es muy fresquito para veranito, está tremendo. Bueno, pues probadla y dejadme, ya te digo, dejadme mensajes si os ha gustado o si no os ha gustado en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima receta.